El cuerpo de la modelo como si de un maniquí se tratara. El Museo Galilier de París presentó hoy en L'EDOC junto al Sena una exposición donde se analiza la función de la percha humana en la creación de los grandes modistos. 120 fotografías, vídeos y revistas de moda que dejan de lado el punto de vista del fotógrafo, el modista o la propia industria para centrarse en la visión de la modelo que vive una oscilación ambigua entre el objeto y el sujeto. Tenía ganas de ocultar la noción del autor y ver qué ha ocurrido en la representación del modelo femenino en esas imágenes desde el siglo XIX hasta ahora. Nos cuenta Sylvile Calier, la comisaria de la muestra. Los inicios no fueron fáciles. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se reconoció el trabajo de la modelo como un oficio. En el siglo XIX se consideraba algo deshonroso por lo que aparecían sin cabeza para mantener su anonimato. En los años 20 desembarcó en París el patrón femenino americano. Mujeres altas, delgadas, sin caderas y con tobillos finos en un culto a la belleza y la juventud que perdurará a lo largo de todo el siglo. A partir de 1945 algunas modelos se empiezan a despuntar, el oficio se empieza a organizar en agencias de modelos y se comienza a defender la profesión y sus condiciones. Pero la edad de oro llega de la mano de las top models en los años 80 y 90, convirtiendo a las modelos en sus propias musas. Así es como se ha pasado del maniquí anónimo a la chica deportada, una transición que revela el valor estético pero también humano de las maniquíes.